Sueños que siempre creía, otro amor mató mi ilusión Estas lágrimas que brotan, desde el fondo de mi alma Estas lágrimas que brotan, desde el fondo de mi alma Como sufro, como hieres, y me matan de tanto amor Como sufro, como hieres, y me matan de tanto amor Si es de noche, me quita el sueño, si es de día, oscuro está ¿Dónde te has ido? ¿Por qué no vienes? ¿Qué te detiene? ¿En tu caminar? ¿Dónde te has ido? ¿Por qué no vienes? ¿Qué te detiene? ¿En tu caminar? Dime qué has hecho con tu cariño, que como un niño busca mamá Abro la puerta, tú estás en casa, ¿qué es lo que pasa? ¿Dónde estás? Si es de noche, me quita el sueño, si es de día, oscuro está ¿Dónde te has ido? ¿Por qué no vienes? ¿Qué te detiene? En tu caminar ¿Dónde te has ido? ¿Por qué no vienes? ¿Qué te detiene? En tu caminar Una son de cal, otra son de arena Pero como tú no hay, mujercita buena Pero como tú no hay, mujercita buena Sufro si tú sufres, río si tú ríes Canto para mi mujer, mi fiel compañera Canto para mi mujer, mi fiel compañera No recuerdo los días cuando tú me decías Que tú me querías Y ha pasado el tiempo y me siento contento Te sigues queriendo Ay, mujercita buena Ay, mujercita buena Ay, mujercita buena